Desnudando el despilfarro, amigos, Rand Paul revela el escandaloso informe festivus del derroche gubernamental. Noticia, flash, de Estados Unidos de América. El senador republicano desenmascara el derroche de 900 mil millones de dólares del gobierno, superando con creces los gastos absurdos del año anterior. ¿Quién es culpable? Según Paul, la culpa recae en todos los políticos que una vez más acordaron aumentar la deuda y usar el dinero de los contribuyentes para financiar locuras. Las revelaciones son estremecedoras. Desde estafas con fotos de Barbie que engañaron a programas de emergencia, hasta experimentos extravagantes con monos trans y gatos en cintas de correr, el despilfarro es sorprendente. Imaginas pagar 33.2 millones para cuidar a miles de monos en una isla antes de enviarlos a laboratorios. Increíble. Pero eso no es todo. Los artistas multimillonarios como Usher, Nickelback y Lil Wayne recibieron 200 millones en apoyo para pequeñas empresas, mientras que los costos de dañar equipo militar ascendieron a 169 millones. Y atención, se gastaron 659 mil millones solo en intereses de la deuda, gran parte tomada de China. Patriotas, Rand Paul clama por la responsabilidad fiscal mientras destapa estos derroches. Su informe Festivus ilumina un camino solitario hacia la responsabilidad, pero él sigue luchando contra el despilfarro. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Será que se está exagerando? O más bien, ¿es la realidad oculta lo que está pasando? Dios los bendiga a todos y familias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.